Siéntate muy cómoda, muy cómodo. Inhala y exhala profundamente, muy suavemente por la nariz tres veces. Inhala y exhala profundamente, muy suavemente por la nariz tres veces. Esta meditación emplea la técnica que es un conjunto de técnicas mentales que se llama metaprogramación psicomágica. Por más insólito y hasta descabellado que pueda parecer, puedes hacerlo. Estás en la imaginación, estás en la visualización. Y todo es para tu mayor bien. Ahora, ahí donde te encuentras, visualiza cómo te vistes o te visten con un traje tipo espacial. Este traje es de luz. Es visible solamente a los ojos del bien. Es. Muy poderoso. Tiene aditamentos, funciones, recursos ilimitados. Inteligencia propia. Te va a apoyar en tu trabajo mental. Y también te va a ayudar a realizarlo. Ahora, ahí donde te encuentras, visualiza, encuentra una puerta. Abre la puerta. Cruza del otro lado. Y una vez que estés del otro lado, ciérrala. Al cerrarla, la puerta. Se desaparece. Estás por subirte. En un pequeño auto. Que tiene características muy especiales. Pareciera. Una navecita. Espacial de esas que se veían en las caricaturas hace muchos años. Cabe solamente tú. Con mucha comodidad. Pero cabe solamente tú. Es de color plateado. Como le pega el sol. Los rayos del sol. La luz del sol. Hacen que brille de una manera muy especial. Tiene todo lo que es el domo, el techo. En forma de un semicírculo y es completamente transparente. Todavía no te subes. Para poder subirte a ese vehículo que te está esperando. Tienes que cruzar. Tienes que cruzar. Por un pequeño lago. Este lago. Es pequeño, pero es algo profundo. Pero este lago es un lago que te va a limpiar. Y que te va a preparar para que estés en condiciones de subirte a ese vehículo. Entra al lago. Entra hasta lo más profundo. Recuerda que traes tu traje puesto. Y te permite. Estar. Como si fuera tu hábitat dentro del agua. Estando aquí. En la profundidad de este lago. Observas que es un lago. Que está un tanto frío. El suelo está algo fangoso. Y ya hay una serie de animalitos. De plantas. De piedras también. Que hacen que inclusive sea un poco difícil el camino en este fondo. Está oscuro. El agua está algo turbia. Y entonces empiezas a pensar. En Saturno. Y le dices a Saturno. Que ya es el momento. Que estás listo. Que estás lista. Que todo aquello que tenías que vencer. Que trascender. Que limpiar. Ya lo hiciste. Que te ayude entonces. A terminar de prepararte. Para tomar ese vehículo. Que sabes que te está esperando. Para llevarte. A una aventura maravillosa. Y de alguna forma. Entra un rayo de luz. Y sabes que la respuesta es Saturno. Y te dice. Que todavía falta que limpies. Todas aquellas esperanzas vanas. Y falsas promesas. Tanto las que tú hayas hecho. Como las que hayas recibido. Y de las que te hayas hecho consciente. Que se hicieron unos a otros. Los humanos. En tu día a día. Desde que recuerdes. Las falsas promesas. Y las esperanzas vanas. Todavía se tienen que limpiar. Por eso estás aquí. Y te dice que tú sabes. Qué es lo que tienes que hacer. Solamente necesitaba saber. Qué era lo que ibas a limpiar. Y que él. Te está ayudando. Y entonces. Ese rayo de luz. Que había llegado. Entra. A ti. Por tu coronilla. Y te ilumina. Tu traje también se enciende. Y tú. Quedas. Como si fueras una lámpara. De lo iluminado. Iluminada que estás. Y todo el lugar. Empieza. A verse. Un poco más claro. Lo que te toca ahora. Es caminar. Lentamente. Por ese fondo. Y empezar con tu traje. Hacer una aspiración. De todo aquello. Que se encuentre. Tanto en el fondo. Como en el agua misma. Todo aquello. Que no sea. Congruente. Que no sea el bien. Que no corresponda. A un elemento. A un elemento. Con energías. De alta vibración. Todo aquello. Que no sea. El bien. Se va a ir. Limpiando. Lo vas a estar. Absorbiendo. Con el mango. De una especie. De aspiradora. Que lleva tu traje. Ya. A un lado de ti. Te acuerdas. Que el traje es mágico. Y empiezas a aspirar. Y en el momento. Que empiezas a aspirar. Aspirar. Esto que estás aspirando. Se va convirtiendo. En luz. El traje. Lo va transmutando. Tú mismo. Tú misma. Estás ayudando. En la transmutación. Con la energía. Que te proporcionó. Saturno. Y empiezas también. En tu trabajo mental. Mientras va limpiando. A decir. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Cualquiera de esas cuatro palabras. Las cuatro juntas. Dos. O tres. Las que sean. En el orden que tú quieras. Pero ve repitiendo. Mientras estás aspirando. Todo eso. Y vas caminando. Lentamente. Por todo el fondo. De este. Lago. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Perdóname. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo, te amo. Lo siento, lo siento. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo, te amo. Gracias, gracias, gracias. Y ahora percibes que el lago está cristalino. El fondo está completamente limpio, con un piso muy firme y parejito. No hay nada, solamente tú. Y la temperatura del agua es deliciosa. Por supuesto que en el momento en el que el trabajo se termina, la aspiradora también se desaparece. Vuelves a estar tú con tu traje nada más. Y entonces te das gracias, te das gracias a Saturno por este trabajo realizado. Y sientes como la energía esa que se transmutó, que ahora está todo vibrando de alta, de alta vibración, está vibrando en lo alto. Y luego te empieza también a sentir a que sientas un fortalecimiento, una especie de renacimiento. Después de haber limpiado y estar activando como estás activando con esta energía, así te sientes, estás renaciendo y sal, sal del lago en dirección de ese vehículo. Y antes de salir, observas que hay muchos seres vivos, muchos hermanos que están vivos, pero por toda su apariencia parecen seres muertos. Entonces los formas, le pides ayuda a Saturno y les dices, los vas guiando a cada uno de ellos para que vayan entrando a ese lago que después de tu trabajo es un lago milagroso, que sana. Que produce un cambio, un renacimiento como el que tú ya experimentaste. Suavemente, suavemente, de manera muy gentil, velos conduciendo, velos vistiendo con ese traje de luz, con ese traje tipo astronauta. Les pones un traje y lo conduces al lago y entra y así a uno y a otro de esos muertos vivientes que se encuentran ahí afuera o esos vivos que están muertos. Estos que están aquí es la representación. Estos que están aquí es la representación de muchos hermanos, desafortunadamente son muchos, que se encuentran en esta situación completamente desanimados, relegados, desplegados, viviendo porque sí, sin ilusiones. Estos que están aquí, sin ilusiones, ayudanlos y a su traje les va a ayudar, pero este lago los va a ir a reanimar, a revivir. Y estás conduciendo al último y los dejas ahí, en ese proceso de renacimiento, de revitalización, para que Saturno y el lago trabajen en perfección. Cuando así tengan que ser, ellos irán saliendo a una nueva vida, pero van a salir todos maravillosamente bien. Volteas a ver a Saturno que está por ahí haciendo acto de presencia y te manda la señal de que te subas. Tú preguntas, ¿a dónde voy? Y ahí en el auto, al subirte, aparece la dirección en el GPS. La nueva era. Ya te ganaste el boleto para ir y estar en la nueva era. Te subes y este auto, este vehículo, enciende y arranca. Y empieza a desaparecer todo de una forma vertiginosa. La velocidad que estás tomando es impresionante. Y de pronto es como si se hubiera desaparecido todo, hasta el vehículo en el que tú venías. Y así estás de pronto en una ciudad maravillosa. Inhalas y exhalas aquí profundamente como de una forma de reconocer el lugar en donde estás. De irte adaptando a este clima, a este ambiente, a este sistema. Y te das cuenta de que lo que se respira aquí es armonía y alegría. Y fortalece la tuya propia. Tu armonía y tu alegría se ven fortalecidas, incrementadas. Y así entras y te dicen que tienes derecho a estar en una casa. Que vayas a buscar el lugar de tus sueños. Y te dan una especie de catálogo. ¿Qué es lo que deseas tener en tu nuevo hogar? Dame los datos. Yo los meto en el sistema. Te dice alguien que te está atendiendo. Y te doy la dirección. Del lugar a donde te corresponda ir. Aquí en este lugar que es. Mágico, que es milagroso. Tus deseos se hacen realidad en el momento en el cual los tienes. Pide, 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 pide. Yo introduciré los datos en el sistema. Para darte la dirección a donde te corresponde ir. Y así tú empiezas a pensar cuáles son las características de ese nuevo hogar. Este es tu momento. No solamente pienses en la parte física. Piensa en todos los demás elementos que quieres tener en tu nueva vida. Piensa principalmente en aquellos bienes superiores. ¿Qué es lo que quieres tener ahí? ¿Qué es lo que quieres tener ahí? Paz. Amor. Abundancia. Prosperidad. Salud. Armonía. Compañía. Equilibrio. Sigue haciendo tu lista. Mientras te vas imaginando también el espacio. Piensa siempre en un espacio que va a estar integrado a la naturaleza en perfección. La naturaleza va a estar integrada en el espacio donde tú vivas. Viviendo en completa armonía con la misma. ¿Cómo es ese lugar? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás experimentando? ¿Con quién estás? ¿Cómo son tus vecinos? ¿Qué más hay aquí en esta ciudad en la que tú quieres estar? A la que has llegado por merecimiento propio. En esta nueva era incluye la conciencia de la individualidad. La conciencia de la individualidad. Todos somos uno. Pero el desarrollo que estamos teniendo es individual. El respeto por tu propia individualidad y la de los demás es fundamental en esta convivencia en nuestra nueva era. También es un lugar en donde cada cambio que se hace para mejorar, para ser mejor, para avanzar en este desarrollo fabuloso que estás teniendo. Esta ampliación de tu conciencia. Esta ampliación de tu conciencia tiene cambios en toda la humanidad. Y también desde aquí, en el lugar donde te encuentres, vas a tener una especie de observatorio astronómico. Todas las cosas aquí lo van a tener, ya lo tienen, porque van a estar pendientes de los cambios de los astros, porque ya van a estar con la conciencia de que los cambios en los astros tienen repercusión en la humanidad. Para estarse alineando a estos cambios, para estar aprovechando las oportunidades que estos cambios en los astros tienen para la humanidad. Y ya no están los dejando pasar. Todo es para tener un crecimiento continuo, maravilloso y apoyados por todas estas energías. Sigue pensando qué es lo que quieres en tu nuevo hogar. Cómo te quieres conducir de un lugar a otro. Tus espacios. Internos y externos. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que tienen? Armonía, equilibrio, belleza, paz. Respiras la felicidad ahí. La sientes. En este lugar también. Vas a tener todos los elementos para que tu alma se abra a la participación de esas energías cósmicas de las que estábamos hablando. También vas a tener todos los elementos para que tu alma se abra a la participación de las que te abra. También vas a estar abierto, abierta. A cambios esperados positivos. A esperanzas y promesas que se cumplen siempre. A personas buenas que se ayudan unas a otras. También vas a estar entre personas y tú vas a ser, tú eres una persona así, que ama a los demás y lo expresan. Lo más natural en este ambiente a donde tú vas a llegar, a donde has llegado, van a ser personas que tienen sentimientos buenos y los expresan. Y eso es lo natural. No hay que hacer ningún esfuerzo. La expresión de tu ser en el amor, en la bondad, con sabiduría, es una expresión natural. Le ponemos un toque de la palabra solamente negativo. No hay nada negativo por ningún lado. Este lugar es el bien manifestado en toda su expresión. Aquí, tú y todos los vecinos de este lugar piensan en los demás y todo lo que hacen, lo hacen pensando en el bien común. ¿Qué más le pusiste ahí? ¿Con quién estás? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo visualizas tu vida? ¿Qué es lo que vas a hacer por ti, para tu mayor bien y para los demás? En este lugar, la riqueza es ilimitada. Tienes todo lo que requieras para estar bien y lo tienes en abundancia. De manera espléndida y en perfección. No tienes de más y tienes de menos. Todo lo que desees, todo lo que desees, todo lo que requieras, simplemente se manifiesta si es para tu mayor bien. También vas a tener la posibilidad de viajar a otros lugares, de conocer otras personas. Vas a ir promoviendo por todo el mundo, vas a ir vendiendo esta idea para que se desarrollen muchas ciudades de la nueva era. Y se vayan extendiendo hasta que todo el planeta sea el planeta sea el planeta de la nueva era. Recuerda el lago milagroso de donde saliste. Tú llevas en ti las posibilidades de crear esos lagos a donde quiera que vayas. Pon un lago de esos ahí donde vas a vivir como deseo para estarte renovando constantemente. Siente esto, siéntelo y en ese momento que lo sentiste, literalmente fuiste transportado, transportada a ese lugar. El sistema te llevó ahí y estás en tu nuevo hogar, en este hogar que es de la nueva era. Tú eres un ser de la nueva era. Ve hoy a tu día a día a manifestarlo. Inhala varias veces de manera muy profunda esta energía de este espacio donde te encuentras, de esta nueva era, de este nuevo hogar. Para que te lleves esa energía a tu día a día. Y vayas haciendo ya la manifestación física de este hogar que ya lo tienes, ya es tuyo. Haz tus inhalaciones profundas revisando tu nuevo hábitat, tu nuevo lugar. Camínalo, recórrelo, disfrútalo, visualízalo, no te limites. ¿Cuántos jardines hay? ¿Qué plantas hay? ¿Puentes tienes? ¿Hay llaves? ¿Hay peces en los laguitos? ¿Hay peces en los laguitos? ¿Qué más hay? El clima, ¿cómo es? Voltea, estás en tu jardín y voltea a ver tu casa preciosa. Sientes el amor y la armonía que hay ahí, así como la que sientes ahorita aquí en el jardín. Es un lugar maravilloso y es tuyo y ahí está. Date las gracias por haber venido a reconocer tu hogar, ese hogar, que en cuanto tú lo decidas, está ahí en tu día a día. Unión de la armonía y la verdad produce este nuevo nacimiento. Estás en tu hogar, por haber venido a tu nuevo hogar, por haber construido, diseñado, proyectado este nuevo hogar, esta nueva vida. Dale gracias a los seres de luz que te trajeron hasta aquí en las condiciones perfectas. Inhala profundamente, exhala y de manera muy suave, ve regresando a la aquí y a la ahora. Toma tu tiempo para abrir tus ojos, sé gentil contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!